Punto del orden del día número 5. Interpelación urgente del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Héctor Piernavija Cachero, al Consejo de Gobierno sobre Política General en materia de minería y, más en concreto, sobre la situación de la compañía asturlonesa. Señor consejero, usted me ha radiografiado cuáles son los problemas en general de la minería asturiana. Podemos compartirlos en ciertos puntos, pero aquí traemos esta interpelación a este pleno porque hay una cuestión inmediata que tenemos que solucionar. Si en 15 días, dos semanas, cuestión de días, esta compañía asturlonesa no vuelve a tener suministro eléctrico, da igual que solucionemos los problemas de la minería asturiana. Esa gente se queda en el palo. Esa gente a la que la empresa, su empresa, les debe entre 3.000 y 8.000 euros a cada uno de ellos. Eso es una economía frágil y no la de la empresa distribuidora. Póngase del lado de los trabajadores. No se preocupe porque más adelante traeremos iniciativas para discutir de minería. Manifestaremos nuestra postura aquí y en el Congreso de los Diputados sobre cuáles creemos que deben ser las medidas para salvar la minería, que pasan por cerrar la puerta al carbón de importación. Y pasan por cerrarlo de manera contundente, con iniciativas que hasta ahora no se llevaron a cabo. Las iniciativas que hasta ahora se llevaron a cabo, que se manifestaban en el pacto al que usted hizo referencia, son la continuidad de lo que nos llevó a esta situación. Y por eso nuestro partido no les firma. Lo que le pedimos es que actúe con coraje, con el coraje necesario para salvar a esta empresa. En una situación similar, el Gobierno de Castilla y León, a la que usted también hizo referencia en numerosas ocasiones en su intervención, en una situación a la que se enfrentaba la huyera vasco-leonesa, también de corte de suministro eléctrico, encargó un informe técnico cuya conclusión era, en suma, por todo lo enumerado que pudiera ser de una explicación mucho más profusa y con normativa de seguridad medioambiental la aplicable al caso, un inopinado corte del suministro eléctrico provocará daños irreparables no solo a los propios activos de la compañía, sino al personal y a los terceros. Y en cualquier caso de producirse el corte eléctrico, la gestión de todas las instalaciones mineras, bombeo, ventilación, monitorización ambiental, etc., quedarían totalmente fuera de control de la sociedad y, por tanto, de nuestra responsabilidad al producirse por circunstancias externas. Ante este informe, la compañía suministradora de energía restituye parcialmente la energía. Posteriormente, el Gobierno de Castilla y León lo lleva a los juzgados con un fallo parcial en el que estima la demanda presentada por los clientes de la compañía con el punto 2 de mantenimiento de los contratos concretos que garantizan el suministro eléctrico para que este punto no sea irreversible. Eso es lo que le pedimos a usted, que tenga la misma valentía que tuvieron desde su partido para llamar a los antidisturbios y echar a esa gente que la tenga para ponerse frente a Vitorino Alonso. Vitorino Alonso, que es el propietario de Desil. El propietario de Desil, que, como decía antes, Vitorino Alonso, antiguo propietario del Coto Minero Cantábrico, la vende a Rodolfo Cachero y le arrenda las capas más inferiores de la mina, que son las que se están inundando. Algo pasa ahí. Tenga el coraje necesario, tenga la valentía suficiente para ponerse frente a Vitorino Alonso y reclamar que vuelva la energía a la planta para que después podamos ir a reclamarle al Partido Popular en Madrid que la minería tenga futuro, nosotros y vosotros. Nosotros lo vamos a hacer, no tengo duda.